Y esto es para seguir gozando con el grupo Julia Yo me imagino un marinero Que tiende siempre sus redes vacías Yo me imagino una sirena En un gran mar de Ciudad Matamoros La sirena viene hacia mí Voy a traparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Lo que derriste en espuma del mar La sirena viene hacia mí Voy a traparla en mi red marinera Y me gusta para jugar Lo que derriste en espuma del mar Una carta te mando de recuerdo Para que tú comprendas Que no te de olvidar Y que sepas que todavía me acuerdo De los ardientes besos Que no supimos dar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Una carta no más Una carta no más Y que diga no te voy a olvidar Esta tristeza mía Esta pena tan negra La llevo dentro de mi alma Dentro de mi corazón Y es que nadie logrará Quitarme de recordar Lo que siempre me decía Lo que siempre me decía Suplicante me pedía Mira hijo no te olvides El amor de tus amores Nunca hagas daño a nadie Para que nunca te lo hagan Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos No busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mí Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por mi tristeza Y es por eso que vivo vagando En el mundo penando Por el amor de mi madre Es esa historia pasional De un gran amor Que hace unos años sucediera En aquel alegre barrio Era una niña angelical Ilusionada Que se sentía locamente Enamorada de aquel trovador El personaje tan bohemio Le solía cantar A la luz de la luna Al llegar la mañana Al pie de su ventana Ya han pasado los años Y ahora nada ha cambiado Y aún sigue enamorado Si me voy Si me voy Si me voy Recuerda que yo volveré Ruega a Dios Ruega a Dios Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Que muy pronto tenga que volver Aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Y aquel amor que se fue Ya nunca volvió Porque así lo quiso Dios Porque así soy yo Yo soy como el sol ardiente Que aunque la sangre me hierve Yo soy el que nunca miente Yo soy el que nunca pierde Jejejepa Hay momentos en la vida Que no pueden olvidarse Como los momentos de amor Que tú siempre me entregaste Hoy te quieres ir No lo sé Y me pides que te olvide No lo has de lograr Te recordaré Siempre vivirás en mi corazón Por tu caminar Por tu bello amor Tendrás que cambiar y reflexionar Cuántas veces te pedí Que me dijeras Si me amabas Cuántas veces te pedí Que me dijeras La verdad Me sentí morir de pena Cuando supe Tus mentiras Y no te has imaginado Lo que duele Tu traición Si una vez ya me pediste Por amor te perdonara Y hoy resulta que de nuevo Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer mentirosa Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer traicionera Me volviste a engañar Yo ya no te creo Mujer tus mentiras Me volviste a engañar Yo ya no te quiero Mujer no te quiero Me volviste a engañar Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos De conocer la mujer Que será dueña de mi alma Y dueña de mi querer ¿Cómo será la mujer? ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia? ¿Una pelirroja? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será chaparra? ¿O será grandota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será negrita? ¿O será güerota? ¿Cómo será? No lo sé ¿Será flaquita? ¿O será gordota? ¿Cómo será? No lo sé ¡Oye! Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Matamoros Tamaulipas Nunca te podré olvidar Matamoros bello puerto Nunca te podré olvidar Mi matamoros querido Nunca te podré olvidar Mi matamoros del alma Nunca te podré olvidar Si nací sobre tu suelo, nunca te podré olvidar Si me crié sobre tus playas, nunca te podré olvidar